Música Música La lava pasa Dica de la plaza 44 Es la señoría alcohol yuca de Catalán Torazo Hoy vemos a un minuto de rancha los amigos Un toro pequeñito Ojalá y salga aquí Música Y sea buen perro como aquel minuto El gol ¡Fuerto! ¡Uno, dos, dos! ¡A la rosa un poquito! ¡Ya hay que ganar un salto en toda la cama! ¡Déjame a jugar! ¡Déjame a jugar! ¡Parece que ha sido todo! ¡Venga de salto! ¡Venga de salto! ¡A la rosa un poquito! 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 ¡Encomendando si ha estado poderoso! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Fuerto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Y ahí quedamos a la mascota de Jalisco! ¡Venga de salto! ¡A la rosa un poquito! ¡A la rosa un poquito! ¡Señoros y señores! ¡Venga el cambio para este que ha sido todo! ¡Venga de salto! ¡Hay que asegurárselo! ¡A la rosa un poquito! ¡Venga la rosa un poquito! de salida a tu musa, arreglándose cármico, señoras de vida, o acabaré por matar, el día matarme, pero soy cubano y siempre quiero yo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Que todos, señores y señores, que le hagan un buen aplauso a los amigos de Lomo León, saludos, bienvenidos. Vamos a ver, muchachos, suéltese la música del escenario, ahí estamos, mis hombres, amigos de la figura de Guerrero, suéltese el suenecito, Rancho, los amigos de Guerrero, ¡todo listo! ¡Todo listo! ¡Mucha! ¡Alganta tu chaval, chavalita, el chelérico! ¡Un toro masticando, 500 al lado, como damos! ¡Mucha, perfecta,hew! ¡Cuatures, por arriba, puisqu'un solo府o cuando se está en la territorio, esta junta, está siendo caball faith. ¡Es el orgullo de la'Taga de México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aplionce el Camino, G lee! ¡Algió, G leeévideo! ¡El hombre 보시면 al campeón del campeón! ¡Un toro que sigue sertellano, hijo, cuidado! ¡Espera que llegue, cuidado! ¡Ay, ay, ay, Dios hijo santo! Y ya tenemos a la espiga de la luna, y vamos de vuelta a todo el público presente, con dedicatoria al público presente a la espiga de la luna. Hoy nos tiene a la espiga, por favor, 1, 2, 3, 4, a la vuelta y vuelta, y hoy tenemos a la espiga de la luna, y el espectáculo, a la vuelta de los muchachos, y ya está escrito con letras de oro en la historia del jaripeo ranchero, junto con los grandes que han hecho historia en nuestra espiga de la luna. ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, a la vuelta y vuelta, y hoy tenemos a favor del cancillo, agarrándose, agarra este muchacho! ¡Voy a la espada, un rapido y a la vuelta! ¡Por qué no somos! ¡Y hoy estamos, vengan a tíaz! ¡Voy a la espiga de la luna, y es el gran marido! Caminando cerca de los costos Y le decía marido Ahorita el compas del Gacito y la marido suelta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve Me encuentro el Gacito Y lo vemos en todos los que nos ayudamos Es el visión de hierro ¡Fuerta! Uno, dos, tres, cuatro, a la vuelta y vuelta Y hoy cerramos la bosta de Jalisco Aguantando la encarga Nosotros vizcos de hierro Señores y señores Y sigue la bosta Cuidado, cuidado Parece que ha sido todo Venga la cabeza El cabezal muchacho Jálale mi hijo Jálale mi hijo Ahí está el aplauso para la bosta de Jalisco Si es que lindo Entonces se llama El Mapa Ganadería Rancho Los amigos del señor Artemio Ortega Que nos han mandado estas máquinas de reparo Al gol gusto Terminando nos vamos al bailongo Y nos vamos Nos vamos a hacer Así señores Ahí lo tenemos ¡Fuerta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se mueve bonito ¡Echale el abono! ¡Echale el abono compadre! ¡De oro! ¡En el corazón! ¡Aplacen los dos hermanos! ¡Aplacen los dos hermanos! ¡Aplacen los dos hermanos!